¡Suscríbete al canal! Bienvenido a tus predios, porque fue en estos antiguos predios donde eras concejal. Mira qué belleza esta plaza con la gente y cómo comparte y se ejerce la ciudadanía. Cuéntanos un poco qué se va a hacer aquí hoy. Bueno, yo estoy feliz de estar aquí en esta plaza de Los Palos Grandes. Por supuesto, agradecer al alcalde Ramón Muchacho la oportunidad que le da a la Fundación Uslar Pietri de estar en su esquina de ideas para que hablemos sobre una frase tan importante y de tanta pertinencia como es sembrar el petróleo. Lo demás es un día también para recordar, yo no puedo dejar de recordar a un hermano que hoy está preso, Leopoldo López, que junto con él, bueno, trabajamos muchísimo para que esta plaza fuera realidad. Pero déjame decirte que la pertinencia de la frase de sembrar el petróleo, hoy más que nunca en Venezuela, hay que tomarla en cuenta. Porque sin duda alguna fue hace 80 años, pero hace 80 años Venezuela iba de una Venezuela a otra Venezuela. Y hoy estamos de nuevo, de una Venezuela vamos hacia otra Venezuela. Y con unos cambios tecnológicos impresionantes, con unos cambios de siglo impactantes, que nos estamos quedando atrás, nos estamos quedando rezagados, pero que hoy en día tenemos que reingeniárnoslas, tenemos que repensar, tenemos que reinventar a Venezuela, Pedro. Sí, quería preguntarte precisamente una Venezuela, otra Venezuela. ¿Esto lo vaticinó lo que está pasando? Arturus Larpietre en algún momento dado. También algunos pensamientos como de Juan Pablo Terez Alfonso, que fue uno de los fundadores de Lopet, que llamó el excremento del diablo, hablando y refiriendo lo que es la enfermedad holandesa y lo que es la maldición de los recursos naturales. ¿Tú crees que esto es lo que está sucediendo? ¿Abusamos de la renta petrolera? Absolutamente. Fíjate, ¿qué es lo que pasó? Que durante años nos equivocamos, comenzamos a atacar consecuencias y no atacamos causas. A raíz de la renta petrolera, en vez de sembrar el petróleo, lo que hicimos fue crear un Estado inmenso, que por supuesto durante los 17 años explotó, estos últimos 17 años, un Estado amorfo, paquidérmico, que no le resuelve problemas a nadie y que hoy nos tiene atrapados en la peor crisis social y económica de toda nuestra historia, con síntomas serios de hambruna, ya no solamente por un estudio de la Fundación Uslar Pietri, Pedro, donde logramos determinar que el 95% de la población venezolana hoy se está malnutriendo, sino también ya por la propia ONU, que habla de hambruna en Venezuela. Es decir, entonces, en medio de esta crisis social tan terrible, hay que volver a analizar hacia dónde vienen nuestros ingresos y qué hacer con lo poco que está llegando de los ingresos de Venezuela. Hoy los ingresos que vienen de la renta petrolera no son sembrados. Hoy los recursos que vienen de la renta petrolera son tragados, son tragados por una inmensa corrupción y además por un aparato burocrático que tiene paralizado cualquier posibilidad de desarrollo en Venezuela. Todavía hay chance de sembrar el petróleo. Claro. Ojo, estamos jugando el último inning de la renta petrolera. Todos los adelantos científicos y tecnológicos que Arturo Uslar muchas veces dijo, esto es una renta transitoria, y la renta transitoria puede ser sustituida por alguna nueva forma de energía distinta al petróleo y nos deja el petróleo ahí, enterrado donde está. Y es que hoy tenemos muchísimo que reflexionar sobre este tema. ¿Por qué? Porque la economía mundial nos está dando hacia otra cosa muy distinta. La economía mundial, ¿qué está diciendo? Hoy las Naciones Unidas se reunieron todos, todos los países del mundo se reunieron en noviembre para decir que en los próximos años nos van a dejar de comprar petróleo. ¿Por qué? Porque el combustible fósil es un factor contaminante en el mundo. Frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Reinventarnos. ¿Cómo nos reinventamos? Utilizar lo que nos queda de renta petrolera para sembrar realmente el petróleo. Nosotros somos partidarios de irnos a una economía social de mercado, una libertades económicas, pero con un Estado muy fuerte en lo social que garantice a través de la educación, porque es la educación la solución, la igualdad de oportunidades para poder entrar en ese mundo de competencia que nos espera en el siglo XXI. Tú siempre citas a Arturo Uslar Pietri, alguno de sus libros, donde hacía referencia a algo que nos está pasando, como que se paralizaba la sociedad cuando se acabara el petróleo. ¿Eso está sucediendo? ¿Hay alguna analogía que puedes hacer con algún capítulo, algún libro de Arturo Uslar Pietri? Mira, muchísimo. De una a otra Venezuela la escribe Uslar en los años 40, luego, perdón, después del año 45, casi entrando a los años 50, porque lo escribe estando en el exilio en Nueva York, siendo profesor de la Universidad de Colombia. Y en esa serie de ensayos ya él comienza a hablar, pasamos de una Venezuela campesina, agraria, muy atrasada, a ser una Venezuela petrolera. Hoy en día, pues nosotros tenemos que observar el contexto político, económico, histórico, mundial, para ver hacia qué Venezuela vamos a migrar. Por eso Arturo Uslar siempre nos dijo que hay que pensar en un gran plan nacional. Y hoy la Fundación Uslar Pietri estamos abocados, Pedro, a dictar entre todos un nuevo plan nacional de desarrollo que sustituya al plan de la patria y dé paso a una democracia absolutamente abierta, con libertades económicas, con progreso social, pero muy importante, con mucha solidaridad y eficiencia en lo social, para acabar con esta dura crisis que hoy nos está matando los venezolanos. Muy importante, te quería preguntar también, ¿dónde podemos leer ese plan que tienen ustedes en la Casa, o tenemos en la Casa Uslar? Eso me gusta, lo detenemos. Bueno, en nuestra página web, casabuslarpietri.org, ustedes pueden ver todo el material que hemos estado produciendo, con el diplomado que hemos hecho, Pedro, con la Universidad Central de Venezuela, coordinado por el profesor Roberto Casanova, sobre el tema de la economía social de mercado. Ahora, nuestro siguiente paso es el plan nacional de desarrollo. Hemos hablado con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, que se mostró absolutamente de puertas abiertas la Asamblea Nacional a la sociedad civil, para que podamos trabajar y desarrollar en este plan de la nación, que definitivamente sustituya a esta desgracia que ha sido el plan de la patria. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Ahorita vamos a estar en la tarima compartiendo con la gente, aquí en la Plaza de los Palos Grandes. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Contro de la Televisión y por Globo. Y se oye.